Venga, entonces vamos a hacer un inversor de giro. El inversor de giro es que cuando yo le dé hacia un lado van a tocar esos dos extremos y cuando yo le dé hacia el otro van a tocar estos dos. ¿Vale? Con lo cual lo primero que tenemos que hacer es este paso. Tres tornillos lo más alto posible porque aquí vamos a poner los cables y dos aquí bajos porque vamos a hacer solamente la unión. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es coger un cable y pelarlo por los dos extremos y luego lo vamos a cortar. ¿Vale? Luego lo vamos a cortar para hacer esto. Este trocito. Venga, luego seguimos. Bueno, pues ahora ya he puesto el cable. El cable le he dado una bolita aquí y otra aquí. Pero ojo, que esto está unido por aquí, con lo cual haría un cortocircuito. Así que tengo que cortar aquí para evitar que haga cortocircuito. Y luego lo uno. Sigo. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es de cada borne del motor Estos son los bornes, los extremos. Vamos a sacar un cable y va a ir uno a un extremo y otro al centro. Y finalmente este que se ha quedado suelto se unirá con este extremo. ¿Vale? Luego lo vemos. Bueno, ya hemos enganchado un borne. Le hemos metido un cable pelado que vamos a ir uniendo con esa bobina que tenemos hasta el otro extremo. ¿Vale? Entonces en los dos casos hacemos lo mismo. Cogemos esos bornes, uno va al centro y otro al lado. Y luego el otro que se queda suelto se unirá con otro trocito de cable y con el otro extremo. Venga, seguimos. Hemos unido esos dos extremos, los dos bornes del motor con el centro y el lateral. Uno de ellos. Daba igual ponerlo en este que en ese. Porque ahora lo que voy a hacer es unir el que me falta con ese. Lo pongo por la parte de arriba para que ese cable no enganche luego con el de abajo cuando yo lo mueva y pueda funcionar bien. Bueno, pues ya hemos unido el extremo este por arriba con el otro extremo. Así puede libremente... Uy, se me está moviendo mucho esto. Así esto libremente podrá girar y tocar aquí cuando yo le dé para acá y cuando le dé para acá. Porque antes cuando cogíamos tornillos más pequeños se enganchaba y no giraba bien. Entonces ahora en estos dos tornillos de aquí de en medio yo pongo la pila o pongo en este caso el transformador rectificador de un móvil que lo he modificado. Entonces cuando yo le conecte estos dos tornillos al girar esto para un lado o para el otro lo que hará será el efecto de cambiar la polaridad y por lo tanto cambiar el sentido de giro. Vale, y eso es todo.